Hola, ¿cómo están? Hoy es 18 de marzo de 2024. Quiero contar un testimonio sobre la hidratación y sobre Jesús en todos los detalles. Resulta que en mi caso siempre he tenido una batalla contra la hidratación. O me tomo dos litros de agua de una o no tomo nada. No me gusta esto de andar tomando de a poquito, un poquito, a la mañana, un poco al mediodía, un poco a la tarde, un poco a la noche. Porque me estresa esa gestión de andar viendo de tomar al menos dos litros de agua. Pero bueno, sé que es algo importante, es uno de los ocho remedios naturales. Y estaba teniendo una botella, pero era una botella chica, una botella de un poco más de medio litro. Y entonces siempre me acordaba la mañana de tomar, pero después durante el día no tomaba. Y me he dado cuenta que los días donde no me hidrato bien, aparecen a veces dolores de cabeza. O aparece repentinamente mucha sed a la noche y después duermo peor, porque la vejiga pide que uno vaya al baño. Entonces estaba conversando con Jesús sobre el tema de la hidratación. Y a su vez, él, a través de la conciencia, tocaba esos puntos en el corazón recordando que te tenés que hidratar, es necesario. Es necesario que, más allá de venir y beber del agua de vida que soy yo, también hagas la parte física. Y más allá de alimentarte el pan de vida que soy yo, hablando de Jesús por supuesto, también tengas tu alimento físico. Entonces conversaba con Jesús y le digo, nunca vi Jesús una botella con tapita, linda, resistente, que sea de dos litros. Así ya tengo mi botella de dos litros, la llevo para todos lados y la tengo en la casa y me ocupo de tomar esos dos litros. La tengo siempre enfrente y listo. Y ya por lo menos cumplí con los dos litros. Pero la verdad que nunca he visto en ningún lado, pero me encantaría. No le estaba haciendo un pedido, sino que era una conversación entre dos amigos, donde simplemente le estaba contando un deseo, un anhelo, algo que nunca había visto, pero que me parecería súper útil. Y era una charla de esa índole. Y ese día continué con mi botella más chica. Y de repente, en uno de los momentos donde estaba distrayéndome, me puse a ver los estados de WhatsApp y vi un estado de WhatsApp donde una hermana de la iglesia estaba vendiendo una botella botella de una marca muy reconocida, es decir, de muy buena calidad, y una botella que decía edición de dos litros. Y yo conocí esta marca ya, de hecho, conozco gente que tiene botellas de esa marca. Y es de una muy buena calidad. Pero nunca había visto de dos litros. Y cuando veo el precio, estaba para lo que esa marca es, estaba barata. Me voy a Mercado Libre, esta página para buscar, para comprar, que a veces la suelo usar como precio de referencia, y la botella estaba, en algunos casos, más del doble de lo que la estaban vendiendo. Y había encontrado una botella de dos litros. Entonces le escribo a esta hermana y le digo, ¿esta botella es de esta marca? Y sí, porque esta hermana es revendedora de esa marca. Y les digo, ¿es de dos litros? Sí, es una edición limitada, son las últimas que van a salir, porque ya después se va a discontinuar. Y le digo, ¿y qué color tenés? Y el único, único, único color que había, era de mi color favorito. Que es, de la gama del violeta, de la gama del fucsia. Entonces cuando vi ese anuncio, y cuando supe el color, ahí Jesús habló a mi corazón. Este es un regalo para vos. Te conseguí eso de lo que me estabas conversando, y te lo conseguí a un precio totalmente mucho más bajo y de tu color favorito. Así que finalmente la encargué, aún no llegó, pero una vez más, este testimonio es para gloria de él, para que se vea que él está en esos detalles y en cosas que ni siquiera le pedimos, pero que conversando tenemos el deseo de tenerlas. Y cómo es un Dios también de las sorpresas que, a través de su providencia y su guía, nos termina llevando a esas situaciones en las cuales aprendemos a escuchar su voz y a darnos cuenta de que nos hace ese regalo.